Javier Milei contra Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Andrés Manuel López Obrador no lo felicitó y dijo que los argentinos se dieron un balazo en el pie y que él no le interesa tener relación con gente así, o sea, con Javier Milei. Pues qué bueno, ¿eh? No queremos que Milei se junte con nuestro presidente, la verdad, te veo que te salva. Vamos a ver las cosas que se dijeron. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Con la llegada al poder de Javier Milei en Argentina, las redes sociales han revivido polémicas declaraciones del ultraderechista contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una de las más sonadas es que en 2022, en la víspera de las elecciones en Colombia, el presidente mexicano envió un mensaje de solidaridad a Gustavo Petro, entonces candidato presidencial. Porque vaya que está fuerte la campaña en contra. Nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro. Gracias. Bonito abrazo. Le encanta darle abrazo a los narcos, pues también a los guerrilleros. Desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia. Si eso fuera lo que le preocupara a López Obrador, ¿se hubiera manifestado por la guerra sucia sobre Milei? Que estaba loco, que hablaba con los perros, que hacía sus intimidades con su propia hermana, que iba a vender los órganos de los niños, pero no, ahí sí no hay campaña sucia. De lo más indigno y cobarde. Dios mío, las pausas que hace este señor. Todo lo que ya vimos y padecimos en México, un peligro para Colombia, comunista. ¿Es mentira que es comunista? Guerrillero. ¿Es mentira que es guerrillero? Colombia va a ser como Venezuela. Bueno, dale tiempo, dale tiempo. Etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores. Unidos todos los conservadores. A esta declaración en junio del 2022, en una entrevista para el canal NTN24, Milei respondió al presidente mexicano. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Cierto, porque López Obrador ha sostenido que jamás se debe intervenir en las relaciones de otros países. O sea, si sucede algo dentro de un país, tú no debes de ser intervencionista ni opinar. Pero él sí libremente opina de todo lo de fuera, cuando le conviene, claro. Y cuando alguien quiere opinar sobre México, no, 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 tú no opines de México. Tú, tú, aquí, nosotros, nuestras broncas, ahí tú con las tuyas. ¿Sí me entiendes? Cuando quiere. Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador, cosa que no me sorprende, porque es otro miembro del nefasto Grupo de San Pablo, ahora Grupo de San Pablo, ahora Grupo Puebla. No solo eso, también me parece lamentable lo que dice. A ver, en mi caso yo soy un liberal libertario y justamente, digamos, y hay algo que propongo es el cambio, pero el cambio que él propone, el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, la izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se define cambio, porque si ese es el cambio, es decir, empobrecerse, vivir en la miseria, digamos, y vivir en violencia y vivir en una situación verdaderamente paupérrima donde solamente le va bien a los políticos de izquierda, bueno, ese es el modelo que proponen, entonces, que expliquen, que dejen claro sobre su modelo y que, bueno, por lo menos las expresiones que tiendan hacia el liberalismo y hacia la derecha en Colombia le den fuerte pelea a esto, porque una de las cosas que pasa con la libertad, digamos, es que cuando se pierde a manos de estos asesinos es muy difícil recuperarlo. Meses después, en agosto de este año, cuando Javier Milei se presentó a la primera vuelta de elecciones en Argentina, López Obrador reaccionó a los resultados con una controvertida referencia al surgimiento del nazismo en Alemania. Es importante recordar, esto fue en las PASO, ¿no? De que otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. A él le ayuda la inflación. AMLO, no hablemos, no hablemos de cómo llegaste tú, no hablemos de cómo llegaste tú al poder, por favor, porque si llegaste tú al poder, fue precisamente por la suba de precios de algunos productos básicos derivado de que el dólar, de golpe, subió de 14 a 20 pesos. El dólar subió de 14 a 20 pesos, subieron de precio muchas cosas, la gasolina también más o menos de 14 a 20 pesos, subió de golpe, las cosas subieron de precio, algunos productos básicos, la gente se hartó y votó por ti. Llegaste igualito, AMLO, llegaste del mismo modo. La diferencia es que en Argentina, ahí sí la gente se está cagando de hambre. Ahí la inflación, hombre, la inflación, nos reímos de la inflación aquí 4%, allá, tomando el pico de la pirámide, la inflación está a un 300%, pero obviamente a los zurdos no les preguntes de economía y de lógica, ni de matemáticas, porque están peleados con la calculadora y con el Excel. También a la izquierda le ayudan a veces, ¿no? Con el mal gobierno que tuvo aquí Peña Nieto, que también, repito, el PRI es un partido de izquierda, jamás digan que es un partido de derecha, el PRI se fundó como izquierda, el PRI también quitó empresas al extranjero, despropió el petróleo. Comparando a mi ley con Hitler, para que se aclare. Pero entonces, ¿por qué tomas de ejemplo a Hitler? Estoy haciendo una referencia histórica. Entonces, esa crisis causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, le faltó más decisión. Si bien mi ley no respondió a los dichos del presidente mexicano, internautas revivieron una declaración del nuevo presidente de Argentina cuando estuvo en México y habló sobre los chairos, que es una palabra con la que despectivamente gente de derecha se refiere a personas que se identifican con la izquierda. Bueno, hay palabras despectivas también para la gente que se identifica con la derecha. ¿Cómo les dicen aquí? ¿En México? Digo, para que no solo mencionen un solo lado. Porque aquí eso de estarle diciendo peñaboz, fifis, fachos, y ellos se enojan porque le dicen chairos. Es decir, entonces ustedes pueden ir y llevar un producto. La gente no lo quiere, van a la quiebra. El que determina quién tiene el capital es el consumidor cuando decide ese bien que va a comprar. Y si no son buenos, quiebran. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! Gloria Álvarez, estás sentado a un lado de Milei, ¿eh? Milei ha estado por estos lados, ¿eh? O sea, antes de todo este rollo de meterse a la política, daba sus conferencias, vino a presentar un libro, y vino aquí a México, fíjate. Va, yo creo que no vuelve, ¿no? Mientras esté AMLO o esté Claudia, o no sé si Claudia va a tener mejores palabras para él, porque AMLO ya dijo que él no quiere nada que ver... AMLO no quiere nada que ver con Milei. Y él lo dijo así, él lo dijo así. No quiero tener nada que ver con esa gente, así dijo. Se ríe William. El que está por encima del promedio, no va a pedir feliz portana. No, 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 no. Entonces, lo que hay que entender, lo que hay que entender, es que además, la redistribución del ingreso, por la cual ellos tanto claman, manga de resentidos, de penes cortos, de mentes cortas, y gente fea, sí, es básicamente un acto violento. La redistribución del ingreso, la justicia social es injusta. Tras el triunfo electoral de Milei, donde venció por más de 11 puntos al candidato oficialista Sergio Massa, el presidente López Obrador reaccionó así. Decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Un autogol, dice que se metieron los argentinos por votar a Milei. De acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo, con los gobiernos clasistas, racistas. O sea, el gobierno de Milei, va a ser un gobierno clasista y racista. No estoy de acuerdo, con la hipocresía. Así es Cristian, este señor, todos los días, hace una mañanera, y suelta todas estas cosas. Falta en México, un autogol así, pues hay que meternos un autogol, con un Milei por acá, ¿no? Lo que caracteriza, a la derecha, en el mundo, la única doctrina, de la derecha, es la hipocresía. Sí, seguramente la doctrina que usted maneja, señor AMLO, no es, por ejemplo, que sus hijos, ya tengan empresas, en cuanto a usted, fue presidente. La hipocresía, ¿no? Hay que ver al pueblo, el bienestar del pueblo, esos ricos, endemoniados, que tienen dinero, y el pueblo pobre, y sus hijos son millonarios, con empresas. Bueno, todos los días, el señor, bueno, me imagino que Claudia Sheinbaum va a hacer lo mismo, ¿no? Cada mañanera va a seguir, su alumna va a seguir con el mismo modelo, pero Claudia Sheinbaum no pudo ni con la capital, se le cayó un metro, se murió gente, y mira, en vez de estar presa, está de candidata. Esa es hipocresía, AMLO, eso sí es hipocresía. Pasado, rojo pastillado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!